La muerte del legendario portero mexicano Pablo Larios causó tristeza en el fútbol mexicano, especialmente en el ex guardameta Jorge Campos, quien se considera su alumno y que siempre admitió haberse inspirado en el mundialista en 1986 durante su carrera. Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pesa a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo. Publicó Cristian Martín Oli en redes en Voz de Campos. Pablo Larios murió a los 58 años después de haber sido intervenido de emergencia por un problema intestinal, tinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!